Buenas tardes, buenos días, buenas noches amigos del canal Locumum ETC, su amigo César Moncada. En este día voy a dar respuesta a uno de los comentarios que me hizo uno de los suscriptores del canal, que es Lenin Walker, que más que comentario era una pregunta, que si podía ver un video en YouTube en 4K para ver cómo respondía el internet de fibrótica de Movistar y a su vez hacer una descarga para ver en cuánto tiempo lo descargaba. Entonces vamos a la pantalla, aquí tengo un video en 4K, vamos a ver qué tal se ve, procedemos y lo agrandamos. Bueno, aquí lo vamos a colocar, a ver, en 1080 a 60 cuadros por minuto para ver cómo se ve. Se ve bien. Sí. Fluido, ligeramente unos tirones casi imperceptibles. Ahora vamos a pasar a 1440 a 60 cuadros por segundo también HD. A ver, vamos a ver si demoran. Carga. Pero hay unos tirones. Se ve como unos tirones. No sé si es mi monitor o mi PC. No tengo una gran computadora como les digo. Hay un comentario donde coloco lo que tengo en mi máquina, que es un i3. Y mi pantalla que no es gaming tampoco, sino de las normales. Y hay pequeños tirones, como que jala hacia atrás, ¿no? Pero lo logra correr porque se ve esta barra blanca que avanza. No sé, tiene como había cuando era SL, ¿recuerdan? Que solamente avanzaba un poco y salía el círculo dando vueltas. Ahora vamos a ver... En... 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 4K. En 4K. Vamos a ver, ahí se está viendo el video. Ah, sale el círculo dando vueltas. No sé si es por el tiempo de refresco de mi monitor o mi CPU. Como les digo, no tengo una gran máquina. Lo visualiza así, pero se frena y sale el círculo. Pero sin embargo, cuando nos vamos a la línea de tiempo aquí, sí muestra que avanza la línea blanca. O sea, no es que se quede por aquí como anteriores veces y se queda más, no. Si no queda cierto tramo, avanza, ¿no? Ahora, bueno, ese es el 4K, no si retrocedemos a 1080, a 60 cuadros por segundo. Vamos a ver, la línea que está aquí avanza mucho más rápido. Mucho más rápido. Quizás sea mi monitor, no lo sé, el internet, también puede que sea lo dúo, pero vamos a ver. Y si le coloco en 720, 60 cuadros por segundo, ya se pierde un poco más de nitidez. Apple, el video avanza muchísimo más rápido. Bueno, parece que todavía no sé si es mi máquina, digo, tendría que ver mi otra máquina. Bueno, ahí está la duda que tenía nuestro amigo, no recuerdo el nombre, nuestro amigo Lenin Walker. Ahora, él pedía también una descarga. Ahora, aquí me he ido a un torre, voy a descargar una película que se llama Hound, que pesa 1.47 GB. Le vamos a dar OK para que comience la descarga. Entonces vamos a ver ahí a que descargue. Y en cuánto tiempo lo descarga. Vamos a ver aquí, supuestamente, ha empezado 17 horas con 31 minutos. Baja, subo. Esto tiene que irse por último, unos cinco meses. 16, 9 horas. 31, 8, 10, 9. Baja, subo. También para esto, para el torre, aquí se le coloca como una ayuda. Que bien. Bueno, en este instante no lo he colocado. Pero dice, una hora, ya salió 1.2 MB. Dice una hora con 11. 1.2, 38 minutos. 2 MB. 24, 32 MB. 4 MB. 24, 5 MB. 6 MB. 7 MB. Tiene unos 4 MB. pero que eso es ahorita pero que ya comienza a bajar otra vez eso me extraña, cuando se acerca al 100% comienza a bajar y vuelve a subir y ahí está ahora ya me marca segundos 55, 53, 52 vamos a ver en cuanto se descarga de que rápido es rápido, eso no lo podemos dudar o sea, no es como que antes dejado nuestra máquina encendida ¿se acuerdan? y ahí que ese sonido que escuchan es del panadero que pasa hasta ahora, normal como en toda parte en el Perú, normal antes de recuerden que dejábamos la computadora encendida mientras descargaba y a veces había error en la descarga ahora ya no, con estos 200 megas si descarga bastante rápido, debería llegar a 20 megas pero tendría que probarlo con algo más pesado al menos esta película de 1 giga con 74 megas vamos a decir que lo ha descargado en 5 o 4 minutos que no está mal o sea que un documento de 10 gigas estamos a los 10, 20 minutos que no está nada mal tampoco que no está nada mal entonces no está nada mal amigo Lenin aquí está la respuesta a tu pregunta tanto en lo que es video 4K en YouTube y una descarga en Twitch, todavía no tengo cuenta en Twitch voy a hacerlo para hacer un streaming de un juego o grabar un streaming de un juego a mí que me gusta War Thunder y te lo comunicaré bien amigos de su canal lo común que te sé se despide su amigo César Moncada hasta otra oportunidad éxitos y los quiero ver triunfar suscribete Gracias por ver el video.